¡Muy buenas a todos gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí Necro, estamos en Hearthstone y hoy os traigo la taberna semanal Es una taberna muy divertida Trata de lo siguiente, solo podemos tener Un mazo con dos cartas, ¿vale? Cualquier clase y elegimos dos cartas y el mazo será todo de eso ¿Qué hay que hacer exactamente? Pues algún convete, alguna cosa, ¿no? Yo he apuntado aquí, tengo alguno que vamos a probar Os voy a enseñar el que tengo ahora y ahora os voy diciendo cuáles tengo yo apuntados también, ¿vale? Aunque prefiero que lo veáis cuando juguemos las partidas y todo eso, ¿no? Pero bueno, este es el primer mazo que tenemos, ¿vale? Es el Dummy, por cero es un cero dos con provocar Y luego tenemos reforzar, más dos, más dos a tus espieros con provocar El mazo es así, o sea, llenas en la mesa con tontos de estos, básicamente ¿Qué más convetes puede haber? Hay muchas cosas Hay alguno, por ejemplo, de Murloc que te puedes poner También tenemos otro que es de dequear al objetivo Bueno, más que de dequear es llenar la mesa Es el Murloc que robar dos cartas Y estimular, ¿vale? Es el muy risas Quizá lo jugamos antes que el del Dummy Vamos a jugarle antes, ¿qué coño? ¿Qué coño? Porque está risas de cojones Lo que pasa es que hay algún mazo que te putea Pero es como todo, aquí en este modo pues hay cosas que están rotísimas, ¿no? Pero da igual, vamos a echarle la risa, ¿dónde está? Vamos a ver, el mazo sería de la siguiente manera Un de estimular ¿Vale? Y el Murloc este que no sé si me lo he pasado, gente Aquí Y ya está Vamos para adelante Aquí el tema es Que en el primer turno Puedes llenar la mesa Que no es ni normal Y no es que le vayas a ganar porque se queda sin mazo, ¿no? Lo que pasa es que llenan la mesa de tontos Ganas porque llenan la mesa Oh, hay un... Son muy pesados los magos Todos juegan lo mismo Espero que este no Yo juego primero Qué mala suerte, loco Vale, perfecto Bueno, vamos a ver El maguete ¿Qué juega el maguete? El maguete juega a la vermis Y lo de tirarte hechizos, ¿sabes? Pero que igual juega otra cosa, ¿eh? ¡Majordes! Dame otro de estos Otro de estos, por favor No me jodas la curva, loco Dios Ahora, si me sale otro de estos ¡Pum! Y me tira aquí infinito ¿Ves? Ahora tira moneda Y te tira los rayitos Esto El este Es el único mazo Es el puto mazo Lo juega todo el mundo No entiendo Mira, pum, pum, pum Pesadilla eres, loco Madre mía, qué mano de... Loco, dame lo que me tienes que dar Por favor, de esto Claro, por supuesto, por supuesto Eso es, eso es Vamos El tío tiene la mano Es un puto camión Nos tomamos cabeza todo el rato Y punto Vale Vale Ok No tiene que salir más estimular Porque si no esto es una mierda Hasta luego, campeón Otro estimular Otro estimular Por favor, otro Bien Otro estimular Otro, por favor Bien Otro estimular Bien 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 Venga, hasta luego Venga, hasta luego Venga, ponte a limpiar Con tus putos Hechizos de los huevos Que todo el mundo juega este mazo Coño, pesadillo Venga, limpia Coño, ponte a limpiar Vamos Ponte a limpiar Con la fregona O algo Es que todo Es que En serio, eh He jugado No sé cuántas partidas Y me he encontrado Eso, pero Veintimil veces Macho Qué pesado Con la vermis Y los disparitos Estos Madre mía Pues toma Come Campeón Un chamán La primera vez Que me enfrento A un chamán, eh Nunca había visto Un chamán De momento Venga, viene Una mano perfecta Una mano que no viene Pero Como anidito al dedo A ver qué juega Que el chamán Que como puede tener Luego es que hay combos Neutrales también Pero bueno Evolucionar Cuidado Dame un estimular Por favor Solo uno Para seguir Con bando Mierda Cabrón Loco Hostia Te la lía Con eso, eh De evolucionar Ya ves que Si te la lía, eh El pollo Me da lo mismo Me da lo mismo Yo voy a ir a full Tengo que ir a saco Por ello Lo que pasa Que ahora Gastar el último Estimular Si no puedes Seguir Comando Me ha sobrado Un mana Estoy jodido Esta partida Es tuya Bueno El tío ha visto El percal y ha dicho Madre mía Vamos a jugar otro Venga Eh, que ha pasado Ahí va Si estábamos en partida Que falso es este juego Loco Tienes una carta más Uuuh Pues no sé que quedarme Venga A ver Puede ser de bestias Y eso Hay uno por ahí Que es en plan Bueno He jugado mal Loco Le he dado sin querer Perdonad 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 El retras No pasa nada Porque tengo Más nada Para seguir Comando Soy un puto Pero Hostia Hostia Cuidado Mierda Loco Ojito 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 Hay que limpiar Ese cabrón Es el de los robots Loco Y te lo saca Todo gratis Chaval No está mal Ese combo Pero como Como le dejes funcionar Has perdido O sea Yo no puedo dejar Que el tío Plante el 2-3 Bueno es que igualmente Me va a joder Me va a joder Me va a joder Lo que puedo es intentar Ralentizarle un poco Puedo intentar ralentizarle Matándole uno Y pegándole todo a la cabeza Ahora Ahora Me puede seguir Comando De todas formas Sí Seguramente sí Sí que va a poder Pero Me saca Bichos menos tochos Tiene que bajarme El 2-3 Ahora Por dos manas Y por uno Otro Y luego bajaría Otro gratis Y así Ahora otro gratis A ver Ahí es el tema Y ahora sería El de coste 13 O coste 4 No lo sé Pero vamos a ir Ahora el de coste 4 ¿No? Ojo Ojo Lo he jugado mal Lo he jugado como la mierda Lo he jugado como el puto Hal A este tío Hay que matarle por fatiga Pero no sé si va a poder No lo sé Si va a poder Tío tiene que tragarme Todos los bichos Tiene que hacerlo Le puedo ganar Por fatiga Pero si el tío es listo No Si el tío es listo No gano por fatiga A ver El tema es Por fatiga Le puedo ganar 4 y 4 8 y 4 12 16 17 18 19 20 23 Es que me va a morir Estoy pensando Porque el tío me mete 23 Y no sé si luego tengo Para poder ciclar a full Es que si ahora me como uno de fatiga Luego me Me mata Me mata Si ahora Ahora me mataría Gente Me mataría Me mataría Me mataría Porque tiene aquí 20 y pico de años Tiene que hacer eso Menos mal Hostia Espérate Que ahora mete más 2 a todo Y me va a matar He muerto ya Ya he muerto He muerto He muerto Pero daba igual No tenía opción He muerto No tenía opción La boquita No le podía yo dequear A él O sea Me la podía jugar Pero era muy difícil Vamos a cambiar de mazo Ya toca ¿No? Esa mierda Es divertido un rato Vamos a jugar un poquito El warrior Pero en verdad Si que me la tenía que haber jugado A lo mejor Porque si me sale Para seguir combando Igual si que le mato Pero date cuenta Que le toca hacer muchos daños Tenía que robar el tío Tres cartas Tres Las tres primeras que tenía Y luego tiene que robar Muchísimas No me da No podía No lo podía combar Nada más porque Luego llenas la mesa Y no me daba tiempo A ver, a ver Este va a ser otro de esos A ver Que este mazo puede ser Una bestia, ¿verdad? Ahora lo vemos Verá, verá, verá Se viene, se viene Lo veo en el ambiente Se viene de lo del Tiri Sí, sí, sí Corre Que sí Que lo pase a evolucionar a todos Que sí Eso está muy bien Mira, mira, mira el combo, tú Vale Todos de coste uno Con un puto pro Evoluciona, evoluciona Porque si no Lo paga Venga, venga Si no evolucionas Empiezo a tradear Y me quedo solo Dame para esto, por favor Bueno, mal Porque si no pierdo Ahora ya Lo que pasa es que gano Ahora si me sale otro de esos Oh, dame carta Dámela, 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 amigo Dámela 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 carta Dámela Nat Nati, dámelo El tío está diciendo Me cago en la puta He perdido ¿Sabes? Porque sabe que Ah, mierda Bueno, has perdido igualmente No te caen hostias Más que en el carnet de identidad Hay una otra Podría ser el mismo mazo Un Dumi, por favor Dame un Dumi Loco A ver cuál es Si es el mismo que el mío Está fuera Bueno, depende de cuántos tenga de estos No, pero yo a la vuelta Si es el mismo mazo Como no tenga tres dummies Está fuera Gano yo, gente O debería ganar yo Porque he salido antes ¿Sabes? O sea, con la Con la monedita y tal Está fuera el tío Debería ser así Debería ganar yo Por haber salido antes Con el combo, ¿sabes? El tío ya Que va a bajar un Dumi Le va a poner más 2 más 4 Ya no puedo hacer nada El tío ya ha perdido Automático Claro Pero, ¿por qué se ha ido yo antes? ¿Qué se ha ido yo antes con la moneda? Con el combo Vamos a hacer Vamos a jugar un poquito Risas, ¿no? Que nos hinchen la cara Si nos toca un mago De esos de chispas Delete son Tinenineninenininei Katgar Contra Troll Va a ser otro de estos No, va a joder Va a ser uno de esos de robots Loco Que esos te humillan Ojo, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Loco? ¿Qué es esto? El ataque de los cerdos Machote Es que no me fío de ellos Es que ahora Increíble No sé qué va a hacerme No lo sé Tengo miedo Estoy cagado Quiero decir ¿Qué vas a jugarle? Me lo pongo con los cerdos ¿Qué vas a jugarme? Estoy cagado No sé qué va a jugar Limpia, limpia Que no sé qué vas a jugar Déjame ver la otra carta Vamos a ir full a la cabeza, ¿no? Me he quedado Porque Más que era por curiosidad ¿Qué coño me iba a jugar? ¿Qué me estás contando? Loco Son muy rápidas estas partidas ¿Sabes? Con el cerdete La que me ha liado La que me quería liar Perdón Yo estaba cagado Porque digo ¿Qué combo es este, tú? Es de evolucionar Pero es que ¿Qué sentido tiene? Es mucho mejor hacerlo No sé Pero con el cerdo no Porque es un poco lento A lo mejor No sé Yo estaba cagado Digo A ver que me va a jugar No, no Hemos perdido Ahora ya toca el de lente Espero que sea otro mato Por favor El conocimiento es poder El conocimiento es poder Es que el problema que Nos jode A este mazo nos humilla Si le sale bien Vermis Que solo sé jugar Ay, el mazo para los tontos Nada, a ver, da igual No digo que sea el mazo para los tontos, gente Me hace gracia porque es el que más he visto Va a generar por eso No le podemos ganar a este mazo El absurdi mazo No podemos Sabes No se puede Ojo, eh Menos mal que el tío no es muy listo Con toda y con esas estamos jodidos Igual tiene que haber ido full cabeza Pero da lo mismo A la cabeza todo Bien jugado Que te calles Te hará pedazos Te destruyo la vida Estoy muerto ya He perdido Madre mía El macete Es que me hace gracia porque es el único Es el mazo que juega el 80% de la gente Me hace gracia Pero no, a ver Que el mazo está muy bien A ver, vamos Vamos a hacer otra cosa Vamos a ver Que clase que tenemos por aquí Vamos a jugar el de Que me ha gustado también el de los dummies, loco O sea, el de los robots Este me ha molado a mí Me ha molado El buen monete No me ha molado a mí No me digas que vas a jugar a vermis No jodas, loco Y este mazo, ¿cuál es? Joder, macho Dame más de estos Me jodan A ver, a ver, a ver, a ver, a ver La putada es que han salido tres monos Si tuviésemos otro de estos Ya hemos ganado Que no mate a ninguno con eso, por favor Me ha molado a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Me ha molado a mí Dame cabeza Si estás deseando Venga, dame cabeza No, loco Me estás jodiendo Oh my god La mierda Loco Se complica Qué mala suerte De mano De mano, o sea, no me jodas Es que es una mierda O sea, es todos los putos gorilas No me jodas, loco Si cuela Si cuela, cuela No, pero bueno Otro de estos, cabrón Ahora qué Está fuera ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? que te dé otro de estos, por favor se viene el combo, eh bien, está fuera, cabrón verás ahora, está fuera se viene, se viene el combo se viene pero el megacombete ojo, eh, que voy a ganar ya ves que si gano por favor, deja que se transforme no te rindas, eh no te rindas, el de la magia te hará pedazos, venga por favor, que se transforme la cabeza de mi mirón ¡no! ¡atención! se ha comido a todos, eh v0, 7TR, 0N ¡ah, mierda! la he liado tenía que haber jugado este antes, da lo mismo de verdad, se comía a todos no sé por qué he bajado de más pero da igual miradlo, esta cuenta no la habéis visto cuántas veces, gente dos en vuestra vida, venga voy a atacar hasta cuatro veces por lo menos el tío muchas gracias muchas gracias, loco cuando me dejo jugar la carta ¡Gadgar contra Gul'dan! bueno, bueno ojito a esta mano, eh en turno 3 ojito a la mano, eh que esto es un camión a ver qué mazo después de que sea el de descarte el del fuego del alma y que me hace ocho daños y ahí me puede reventar, loco perfecto voy a jugar uno no pierdo nada por jugar uno ¿sabes lo que te digo? bueno, espérate no, no, que al siguiente tú no le lleno la mesa no, no, no Sergio, júgalo bien anda porque si ahora esto me cortaría la curva si me lo mata puede que sea el de fuego del alma y puño de harashi ah, no ¿qué es esto, tú? ¡ojo, eh! más 4, más 4 me mata de una hostia, tú ¡ojo, eh! ¿cojones me estás contando, tú? ¡activando, activando, activando! ¡activando, activando, activando! ¡activando, activando! ¡activando, activando! ¡activando, activando! esos hay que matarlos, eh ¡ojo aquí el siguiente turno, eh! no tengo maná, pero alguno limpiará a ver, como salen de más 4, más 4 me revienta el tío, eh a ver, por ejemplo más 4, más 4 si tuviese 3 ¡ojo, eh! que me mata, tú que me mata, que me mata, que me mata que me mata me mata, justo me mata, me mata, me mata me mató me mató, loco me mató 30 de más justo el buen combete claro, es lo que mola de esto, ¿no? que hay mazos que están contra otro uno más mal o sea que, a ver, aquí le ha salido el combo yo no le he matado a ningún bicho tampoco te toca contra el mazo tonto de la chispita este, ¿sabes? de la vermis y eso se come una mierda porque el bicho nunca se va a hinchar pero bueno bueno, gente espero que os haya gustado el vídeo lo podéis apoyar con el típico me guste nos vemos en el siguiente ahí ponedme algún combete que habéis hecho vosotros y tal a ver si hay algo por ahí que esté roto, gente nos vemos